Tres de los cuatro autores del estudio publicado en la revista The Lancet y que cuestionaba los beneficios de la hidroxicloroquina, a la que atribuían una mayor mortalidad de los pacientes de COVID-19, han medido la retractación del artículo, según informó la propia revista británica. Advirtieron que no pueden seguir garantizando la veracidad de las fuentes de los datos primarios y acusaron al cuarto autor del estudio, Zapan Desai. El coautor, señalado por sus compañeros, es el responsable de la compañía que recogió los indicadores que fundamentaron las conclusiones y que se niega ahora a dar acceso directo a ellos. Los tres investigadores piden disculpas a los editores de The Lancet y a los lectores por cualquier vergüenza o inconveniente que esto pueda haber causado. El hecho se dio a conocer tan solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud retomara los ensayos clínicos de estos fármacos, que suspendió temporalmente tras la publicación del informe al que ahora renuncian tres de sus cuatro autores. El estudio concluía que la cloroquina y su derivado no solo no ayudan a los enfermos hospitalizados, sino que aumentan su riesgo de muerte. La investigación se basaba en los supuestos datos de más de 96 mil pacientes. La propia revista que lo publicó reconoció recientemente que hay importantes preguntas científicas sin responder sobre el estudio, informó Rocío López Fonseca.